A 24 horas del incendio ocurrido en la unidad habitacional Tepozanes en el municipio de Los Reyes, La Paz, los trabajos de valoración de los inmuebles afectados siguen en curso. Hasta el momento se contabilizan 12 viviendas con daños mayores y 36 viviendas con daños menores. Peritos de la Fiscalía del Estado de México continúan evaluando para determinar el destino final de las viviendas. La evaluación o valoración completa estructuralmente. Hay algunos que nada más son vídeos o cosas menores. Pero donde ocurrió el punto de inicio del siniestro, sí hay que valorarlo con mucho tiempo y basado en la inspección visual y en los planos que proporciona el desarrollo urbano. Planos estructurales, arquitectónicos y instalación. No sabría decirte porque apenas vamos comenzando. Entonces ponerte un plazo, me vas a decir, oye ya pasaron tres días que me dijiste y todavía no terminas. Vamos a seguir trabajando. Todavía no, hasta que terminemos la valoración ya sabemos cuántos inmuebles van a quedar resguardados. Algunos sí, posiblemente sí sean habitables, pero otros no. El gobierno de los Reyes La Paz, que encabeza la presidenta Cristina González Cruz, realiza constantes recorridos y brinda apoyo integral a los afectados. Se ha habilitado refugios y proporcionado alimento para aquellos afectados por el desastre. En el refugio establecido para las 24 familias afectadas en las cercanías del lugar del incidente, 14 de ellas pasaron la noche en el lugar, mientras que otras 10 fueron alojadas en un hotel cercano. Desde antemano a la presidenta municipal, a la licenciada Cristina y a todas las autoridades, han tenido mucha atención para nosotros. Poco habitaron un comedor, más tarde ya habitaron un albergue. Algunos vecinos también nos ofrecieron la habitación de hotel para pasar la noche, para irnos a bañar. Entonces agradecemos a la presidenta y a todas las autoridades, porque sí están poniendo mucha atención, nos están dando mucho apoyo y gracias. Vamos a un hotel a pasar la noche y a pasar estos días. Bueno, nada más que no es lo mismo que estar en tu casa y estar divalgando por aquí, por allá. Después del incidente donde una joven perdió la vida, sus vecinos se encuentran desconsolados por la situación y están haciendo todo lo posible por recuperar lo que puedan tras la tragedia. Podemos lo más necesario, ¿no? Ropa, papeles. ¿Cómo? Pañales de mi bebé. Medicina. El lugar permanece resguardado por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para evitar algún acto de rapiña. Esta lamentable desgracia ha unido en solidaridad a diversos vecinos de la zona para brindar el apoyo a los damnificados. Sí, bueno, me tengo empatía y pues se siente tristeza en todo lo que pasó y pues es más que nada ayudar lo que se puede de corazón, ¿no? Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.